Número 41. Las autoridades ayudan. Miguel y Ana juegan en recreo, pero Ana no quiere compartir su juguete con Miguel. Su maestra los ayuda a resolver el problema y llegan a un acuerdo. En ocasiones nosotros nos ponemos a discutir, pero gracias a que tenemos a otra tercera persona, y esa tercera persona nos ayuda a solucionar un conflicto. En esta imagen podemos observar un conflicto, porque ambos quieren el juguete, pero llega la maestra y les ayuda a solucionar el conflicto. En ocasiones no se encuentra la maestra, pero tenemos amigos que nos pueden ayudar a solucionar algún conflicto. Recordemos que la maestra es una autoridad, pero también tenemos amigos que no son autoridad y que en ocasiones nos ayudan a resolver algún conflicto. Aquí nos preguntan, ¿qué piensas que hubiera pasado si la maestra no hubiera intervenido para ayudar a Miguel y Ana a resolver su conflicto? Pues lo más probable es que ellos se vayan a pelear. Debemos de tomar en cuenta que hay conflictos que podemos resolver entre nosotros. En ocasiones tenemos un conflicto, pero también rompemos las reglas de sociedad. Imagínense que este señor de gorra va caminando por la calle y una persona le roba su cartera. Bueno, el señor le va a hablar a la policía, va a llegar a la policía y va a arrestar al ladrón. El ladrón está rompiendo las reglas de sociedad, porque nadie debe de tomar cosas ajenas. Así es que depende del conflicto, va a ser algún castigo o simplemente una llamada de atención. En el número uno nos dicen, rodea las reglas que se cumplen en la escuela. En la escuela hay que levantar la mano para hablar o para pedir la palabra. Y también a la hora de entrada o de salida debemos de salir en orden, nada de ir corriendo. Número dos, remarca el recuadro donde no se siguen las reglas. Es en el segundo, que dice, Erick y sus compañeros corren por el pasillo cuando salen al recreo. Aquí se está rompiendo. Ahora chéquense aquí, los niños no corren, van en orden, ¿verdad? Van en una filita. Número tres, escribe casa, escuela o localidad según el lugar donde se cumplen las reglas. Aquí las reglas se están cumpliendo en la localidad, donde el señor está respetando las luces del semáforo. En la imagen de en medio miramos la regla donde todos debemos de cooperar a lavar los trastes, a barrer o al realizar cualquier actividad de la casa. Por último, esta niña está levantando la mano en la escuela para pedir la palabra. Número cuatro, ¿cuál era la imagen que representa la regla? Todos deben ayudar en el aseo del hogar. A ver, aquí el señor está empujando a la niña en el columbio. No están en el hogar. Aquí sí están en el hogar, pero están haciendo la tarea. Esta no. Por último, tenemos esta imagen donde miramos que la niña, el niño y el papá le ayudan a la mamá a hacer el aseo. Lo ideal sería una imagen como esta, donde mamá, papá, la niña y el niño están ayudando a realizar las tareas del hogar. Número cinco, dibuja una regla que debes respetar en cada lugar. Por ejemplo, en la casa. Si en la casa te dicen, oye Juanito, a ti te toca regar las plantas cada tercer día. Bueno, cada tercer día tienes que ir a regar las plantitas. Esa es una regla. Enseguida tenemos una regla en la escuela. Recordemos que es una regla saludar a la bandera, pero de forma correcta. El niño y la niña lo están haciendo de forma correcta, pero la niña de la izquierda no está saludando bien, mantiene la mano chueca y ni siquiera está poniendo atención a los honores. Así que aquí le ponemos tacha gorda. Como ya hemos mencionado en páginas anteriores, hay diferentes tipos de autoridades. Aquí nos dicen en el número seis, dibuja una autoridad en cada lugar. En la casa, ¿quién es la autoridad? Pues es papá o es mamá. Hay algunos hogares donde no existe la figura paterna. Bueno, entonces aquí vamos a poner a la mamá. En la escuela, la autoridad es la maestra o el maestro. Y en la localidad, la autoridad es la policía. Número siete, complete la ficha de una autoridad. Aquí tenemos a la autoridad. ¿A qué se dedica? Aquí miramos a una mujer que tiene el silbato y un balón y trae un uniforme de fútbol. Por lo tanto, esta muchacha es un árbitro de fútbol. ¿Dónde está? Esta persona se encuentra en el campo o en la cancha. ¿Qué hace? La tarea de ella o la obligación de ella es poner orden en el área de juego, así como también sancionar las faltas y marcar los goles que anota cada equipo. Número ocho, escriba o dibuja en tu cuaderno a las autoridades que conozcas de tu comunidad. Bueno, yo conozco a los soldados. Ellos se dedican a poner el orden en nuestro país. Además, nos defienden. También tenemos a los adultos mayores. En ocasiones decimos, mi abuelita y mi abuelito. Sí, pero imagínate que estos son abuelitos de un compañerito tuyo o simplemente no los conoces. Por el solo hecho de ser adultos mayores, nosotros los debemos de respetar. Así es que ellos también representan una autoridad en nuestra comunidad, los adultos mayores. Cuando nosotros vamos a un juzgado, el juez es quien dicta la sentencia a favor o en contra. Así es que él también es una autoridad. En un ring, la autoridad es el referee, ya sea en la lucha o en el box. Número nueve, colorea la respuesta. ¿Qué pasa si no seguimos las instrucciones de la maestra? No entendemos la tarea. ¿Qué pasa si no seguimos las reglas que nos dicen los policías? Nosotros nos ponemos en peligro. Número diez, coloca una palomita en lo que harías ante la situación. Estás en el parque y ves que un niño avienta piedras a la gente. ¿Qué harías? Bueno, yo busco una autoridad para que ayude. También hablo con el niño y le pido que se detenga. Por lo tanto, estos dos le ponemos palomita. Número once, colorea la parte de la regla que represente tus logros. Aquí tenemos la regla. Si tu logro es poquito, bueno, solamente vas a colorear poquito de esta regla. Si tu conocimiento es mucho, vas a colorear toda la regla, así como lo estoy poniendo yo. Reconozco que las reglas deben cumplirse. Como ya lo reconozco, voy a colorear toda la parte de la regla. Identifico las figuras de la autoridad. Acuérdense, los adultos mayores, nuestros padres, los policía, la maestra, el árbitro. Todos ellos son autoridades. Comprendo las consecuencias de romper las reglas. ¿Cuáles consecuencias? Pues que te pueden arrestar, te pueden poner una multa. O en la escuela, si no cumples reglas, vas a tener bajas calificaciones. ¡Suscríbete al canal!